Se me ha ocurrido hacer un arroz tapado, es uno de mis retos favoritos, pero nunca lo he hecho de mariscos. Es algo nuevo, que ya con este clima que empieza a cambiar, empieza a aparecer el calor, creo que iría muy bien. En casa, ¿quién no ha comido un arroz tapado? Con su huevo frito montado, su platanito frito, pero ya lo estamos llevando al mundo el restaurante. Queremos darle una variación, voy a ir adaptando este plato, que lo vamos a tener como una especial fuera de carta. Es uno de mis platos favoritos, entonces tengo que hacerle un honor a esa receta. Vamos a ver si encontramos lo que tengo en mente, tengo en mente de repente encontrar algunas navajas, de repente encontrar algunos calamares, nada, mientras haya un buen producto, un producto fresco, todo va a salir rico. Listo, ya llegamos, vamos. Marielita. Hola. Hola. Es Mariela. Ya la conocen, creo, de la vez pasada. Sí. No se me van a asustar, no son chicos. Miren, acá están los mariscos, los que les gustan lo que les decía. Uy, qué rico, mira ese langostino, con cabeza y todo, súper fresco. Encontré las navajas. Hemos venido de sorpresa y tienen navajas frescas. Conchas. Almejitas y las conchas, mira esa maravilla. El solo hecho de esternernos enteros, me provoca ya servirlos así, solamente los limpiamos y los servimos enteros con todo y cabeza. Dame un poquito de yuyo, ahí está perfecto. Miren el color que tiene. Con chicos los sentí lo mejor, ¿eh? Es barranco. No se olviden, chicos, por favor. No le hemos pagado, por si acaso. No me han pagado, ¿eh? Yo lo conozco a él mucho tiempo. A ver, unas cositas. Dame un sol de tomillo, un sol de romero, dos lechugas moradas. Vamos a revisar la lista. Una lista que me han pasado los cocineros de Sibaris. Ahora sí, vamos corriendo al restaurante que ya la hora nos gana y tenemos que ir para cocinar. Hola, chicos. ¿Cómo están? Vamos a hacer una receta rapidita. Voy a dejarle a los chicos estos ingredientes mientras yo me voy a cambiar para entrar a la cocina. Ya estamos acá en la cocina de Sibaris. Vamos a hacer el arroz tapado de marijos que les prometí con una tortilla jugosa. Yo voy a empezar a hacer un poco la limpieza de las navajas y de los langostinos. Willy me va a ayudar un poco con el aderezo. Va a picar un poco de cebolla roja. Voy a colocar las navajas. Están siempre con hielo para mantener la temperatura. Les voy a poner un poco de agua con sal para que drene si es que tiene alguna que otra impureza. Lo que voy a hacer es los langostinos limpiarlos. Voy a tratar de algunos, no todos, los voy a tener con cabeza. Y los otros simplemente los voy a limpiar. Entonces, para retirarle, cuando compren langostinos con cabeza, giramos la cabeza, la sumergimos en agua para limpiar. Y lo que hacemos es pelar las colas. Para limpiarlos, levantamos esta parte, con la ayuda de una cuchara, retiramos todo lo que es el coral. Y lo que vamos a hacer ahorita es limpiar la vena central que tienen los langostinos. Hacemos un pequeño corte. Esto es con la manera tradicional. Retiramos toda esta impureza. Miren, esta vena central. Sumergimos, limpiamos nuevamente. Y listo. Una cola limpia. ¿Qué hacemos con lo que tiene en carcasa? El langostino, dentro de su cáscara, tiene intersecciones donde se puede ver la pulpa. Por esas intersecciones, introducimos la punta. Vamos a ir retirando el intestino de la misma manera. Estamos limpiando ya las navajas con la ayuda de un cuchillo pequeño, bastante con filo. Lo que hacemos es tratar de recorrer por el borde. Una vez que separamos, lo abrimos. Y ahora, con la ayuda de una cuchara, lo que hacemos es ir raspando para separar todas las membranas que van quedando pegadas. Las navajas a mí me encantan usarlas porque le aportan mucho sabor. Es como un golpazo de agua de mar fresca. Es súper sabrosa, es súper salina. Estamos aquí en medio del servicio. Vamos a hacer un aderezo para esta mezcla que va a ir dentro del arroz tapado. Y vamos a empezar a sudar la cebolla. Un poco de aceite vegetal. Y ahí, mientras va tomando temperatura, agrego la cebolla. Voy a agregarle un poco de sal. Quiero hacer que el arroz no sea blanco, entonces vamos a ver cómo lo pintamos o cómo le damos una nueva apariencia. Con las cabezas y las carcasas de los langostinos, como ven acá, las hemos puesto en una olla con agua, un poco de ojo de laurel y las hemos puesto a cocinar para obtener un caldo. En este punto vamos a agregar un poco de ajo. Es hora de agregar los ajíes. Vamos a agregar pasta de ají panca, la que compramos en el mercado. Cuatro o cinco cucharadas, estamos más que suficiente. Y vamos a agregar también unas tres cucharadas de ají mirasol. Sigue cocinándose el aderezo, le voy a agregar un poco de hoja de laurel. Es hora de condimentar un poco, le voy a agregar comino, comino molido. ¿Cómo veo que el aderezo va avanzando? Cuando veo que se va juntando, se va reduciendo un poco de vino blanco. Agregamos un poco de caldo. Una vez que agregamos el caldo de langostino, que tiene mucho sabor, vamos a agregar, recuerdan del yuyo. Le vamos a poner al inicio un poco así entero, que se lo vamos a retirar. No moverlo mucho para que simplemente bote todo su sabor. Mientras dejamos reduciendo el aderezo, en esta sartén vamos a saltear un poco de choclito y hacer el arroz como les comenté. Mantequilla. Ponemos unas nueves de mantequilla. Una pizca de comino para que se vaya tostando. Vamos a agregar un poco de choclo. Choclo es granado, también ya cocido. Un poco de salandaja, que es el frijol del norte. Vamos a agregar un par de champiñones. Agüeya china un poco picada y un poco de culantro picado. El secretito va a ser usar un par de cucharadas de nuestro aderezo, que lo debemos sacar reduciendo con el yuyo. Y listo. Tenemos nuestro arrocito, que lo vamos a utilizar de base y de tapa para el arroz tapado. Vamos a quitar el yuyo del aderezo, que ya está, ya cumplió su función. Vamos a retirar también la hoja de laurel. Es hora de ir agregando los mariscos. Vamos a agregar primero las conchas. Agregamos los langostinos con cabeza y cáscara. Estas colas de langostino, lo que vamos a hacer es sazonarlas. Un poco de sal, un poco de vino blanco. Un poco de culantro picado que tengo por acá. Willy me va a cascar dos huevos. Vamos a hacer una tortilla jugosa, a la cual le vamos a poner encima de ese arroz tapado. La vamos a terminar de hacer recontratapado. Esto ya estamos casi, ¿eh? Vamos, ahí están los huevos. Huevo de corral. Le voy a agregar bastante cebolla china, un poco de culantro, sal. Cebolla roja picada en brunoise. Esto ya está listo. Lo apagamos. ¿Qué hacemos? La tortilla. Sartén de tefló bien caliente, en este caso un tamaño pequeño para que calce. Huevos bien batidos. Un poquito de aceite de ajonjolí. La he retirado en este punto, aún jugosa. Le doy un golpecito más de calor. Ahí terminamos de sellarla. Vamos a emplatar. Ha sido una locura porque estamos en pleno almuerzo. Vamos a hacerlo más rápido posible. A ver, por ahí si de repente tienen alguna duda, se estarán preguntando, ¿el arroz tapado es con carne, es con la carne picadita, a veces parece un algo de mariscos, un picante marisco. El arroz tapado es un concepto, porque tenemos arroz arriba, arroz abajo y al medio podemos dejar volar nuestra imaginación. He elegido un plato semi-hondo para poder ponerle, si por ahí hay un poco de salsa, para que sea jugoso. Colocamos nuestra base de arroz. Aplastamos bien. Vamos a agregar nuestros mariscos y vamos jugando, ¿no? Un poco de navaja, un poco de langostino, un poco de concha. Ese juguito está empezando a absorber el arroz y lo hace brutalmente rico. Bueno, aplastamos un poquito. Ahora vamos a rellenar todos los huequitos que quedan por ahí con más arroz. Es importante darle una buena presión para que no se nos desarme. Ahí estamos. Ahora viene la magia. ¿Queda o no queda? Tenemos nuestro arroz tapado de mariscos. Se ven las arandajas, se ven el choclito. Tortilla jugosa, miren, todavía se mantiene. Esa es la textura que quiero. Vamos a tratar de voltearla acá. Y ahora jugamos con todos los mariscos que nos quedaron enteros. Le ponemos una conchita por acá. Tenemos acá el langostino con todo el caparazón. Lo vamos a poner encima. Vamos a ver qué les parece a un cliente que he visto ahí en una mesa. A ver si le provoca, si le gusta. Hola. Y después, arroz tapado de mariscos con una tortilla jugosa. Aprovechen. Vamos, ojalá que le guste. Listo, hemos terminado el día de hoy. El arroz tapado con mariscos quedó buenazo. El cliente me dijo, Fuere Cámaras, como es característico de Fuere Carta, sus apreciaciones. Hay que ajustar ahí algunos detalles, sobre todo en la porción. Creo que hay que avisar que es para compartir para dos personas o reducirlo un poco y hacerla personal. Pero le encantó el sabor, los mariscos súper frescos. Ya vieron todo, cómo se preparó. Súper rápido, súper fácil. Así que háganlo en casa. Síganos en las redes de AlacocinaTV con el hashtag Fuere Carta. Comenten, compartan, sugieran los platos, sugieran los mercados para visitar. Acá estamos haciendo siempre recetas nuevas. Así que espero que lo hagan. Y voy a estar atento a las redes para leerlos. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.